A partir de noviembre y como parte de esta reestructura, hemos invitado a una persona que además de tener título de director técnico y título de administración de negocios, es también empresario y ha jugado en tres copas del mundo. Vimos la necesidad de tener un vínculo muy cercano no sólo con el cuerpo técnico, sino con los jugadores para seguir construyendo un equipo que merezca ganar y con los valores que los propios jugadores han venido desarrollando con el tiempo en los últimos meses. Nos apoyaremos con Gerardo Torrado y su liderazgo para afrontar los objetivos que nos hemos trazado.